Las marcas son a las empresas y a los negocios y a los emprendimientos lo que los nombres a las personas y en un determinado momento es el medio de identificar a estas empresas, a estas pequeñas empresas y es el medio de hacerlas trascender en el mundo del comercio. Ahora, frente a estas dos realidades, donde la tecnología tiene una función primigenia y frente a esta realidad, donde el microemprendimiento es el detonante fundamental de la economía comunitaria, ¿qué estamos haciendo además? Pues la pandemia no puede detenernos, ese es el punto fundamental, para eso existe la tecnología, para eso hemos dispuesto de una plataforma en línea que nos permite realizar los registros de marcas y los registros de distintos trámites dentro del mundo de la propiedad intelectual con el propósito de que las personas no tengan que hacer desplazamientos en sus vehículos, no tengan que abordar el transporte público y puedan dedicarse a esto. ¿Qué está sucediendo hoy y qué es lo que quisiéramos presentarles? En el estado de Tabasco se tomó una decisión que nos parece vanguardista, inteligente y valiente. El gobernador dispuso de un presupuesto particular para que alrededor de 200 micros y pequeñas empresas que se están creando en este momento puedan presentarse ante la comunidad económica ya con su nombre, puedan presentarse ya con su marca. Ahora, el punto era, ¿esta pandemia, este proceso detiene a estos micros y pequeños empresarios para poder registrar sus marcas? No, ellos empezaron ya el registro de sus marcas. Desde la semana pasada han estado dentro de esta tarea a través de una plataforma de internet y nos dirían, oigan, pero si tuvieron dudas los emprendedores, ¿cómo se les resolvieron? Se les resolvieron a través de todas las plataformas que existen, hicieron videoconferencias y a través de las videoconferencias, tanto personal del gobierno del estado de Tabasco como del propio INPI, estuvimos en la disposición de darles la capacitación, la orientación, el apoyo necesario para avanzar en el registro de sus marcas.